Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Hace algunas horas Sporting Cristal anunció la incorporación del lateral peruano Percy Prado. El futbolista nacional que estuvo en el balompié francés defendiendo los colores del fútbol club en Amtes, estampó su firma por dos años. El club Sporting Cristal tiene el agrado de anunciar el acuerdo con el jugador Percy Prado, quien desde hoy vestirá nuestros colores por las siguientes dos temporadas, se logra leer en la nota publicada por el vigente campeón de la Liga 1. Y un día decidió colgar la camiseta que desde su llegada a la Florida empapó de esfuerzo y entrega. El volante uruguayo Jorge Casulo, quien se había afianzado como un referente y primer capitán de Sporting Cristal, resolvió no seguir jugando. A los 38 años de edad dejará el fútbol profesional. El piqui se retira de los campos de juego. El cuadro bajo pontino alista un merecido homenaje para un futbolista que ha conseguido cinco títulos nacionales defendiendo la cazaquilla celeste. Asegurar la columna vertebral de lo que fue la temporada pasada es fundamental en Universitario de Deportes para superar lo hecho en el 2020. Es por ello que anunciaron mediante sus redes sociales la renovación de contrato del futbolista charrúa Luis Urruti. Los cremas llegaron a un acuerdo con River Plate de Uruguay, dueño de la carta pase del atacante, quien se quedará en ATE por todo el 2021. Por otro lado, hoy las redes sociales de la institución estudiantil realizaron un sorpresivo anuncio sobre la tradicional noche crema. José Carvalho fue el encargado de hacer el llamado al fanático de universitario. De esta manera, los de Odriozola indicaron que este partido de presentación se realizará en el mes de febrero. Y en nuestra vueltita por el mundo, se hizo oficial. La Conmebol confirmó mediante sus redes sociales que la final única de la Copa Libertadores se desarrollará este domingo 31 de enero en el histórico estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 3 de la tarde. ¡Hora peruana! Vale mencionar que por motivos de la pandemia de la COVID-19, este trascendental encuentro se jugará sin público en las tribunas, pero será transmitido en países de todos los continentes. También se podrá disfrutar en vuelos comerciales. En España, se encuentra el mejor director técnico de la última década, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Esta entidad eligió al estratega argentino, Diego Simeone, que dirige al Atlético de Madrid como el supremo entrenador. Simeone alcanzó los 152 puntos en las votaciones realizadas por la organización mencionada, superando a Pep Guardiola con 144 y a Jurgen Klopp con 105.